Se oye, se oye, se oye, aquí se oye Olímpica Estéreo, la que más, la que más, la que más, se oye, Olímpica Estéreo. No, esta semana no voy a poder sacar el carro. Uy, y yo todas las vueltas que tengo que hacer en la moto. Ah, y para entregarle al patrón el carro con el tanque bajito. Ni el carro, ni la moto se van a quedar sin tanquear. Porque en julio, el mes del Olímpico Conductor con Olímpica Estéreo, te regalamos el tanqueo. Papi, te lo tanqueo. Mami, te lo tanqueo. Olímpica Estéreo te lo tanquea. Inscríbete en nuestro WhatsApp Olímpica, tres veinte sesenta y siete dieciséis noventa y cuatro tres. Déjanos tus datos y tu placa y participa. Debes estar pendiente y conocer a Olímpica Estéreo noventa y cuatro punto tres. Aprovecha porque Olímpica Estéreo te lo tanquea. ¿Y qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estéreo. Olímpica Estéreo. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja, informa la hora. Ya tenemos las cuatro cuarenta y seis minutos en Olímpica Estéreo, cuatro de la tarde, cuarenta y seis minutos. Pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' olvidarse y pa' sentir, tomo café. Para la salud y el amor, queremos café. Y para hacer lo mejor, que rico el café. Hey, tomemos todos juntos, Olímpica. El café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. En tu éxito, Carulla Super Interest Ultimax, elige ahorrar todos los días con precio insuperable. Supermusos de pollo marinados por mil gramos marca frigo a solo quince mil novecientos pesos. Vario del diecisiete de julio al diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro. Aplican términos y condiciones. Ahí de que Iván Botero Gómez volvieron los días azules con descuentos de locura. Ahora, declara tu independencia y tu estilo del diecisiete al veintiuno de julio y compra los muebles directos domésticos de tus sueños a los mejores precios. Además, tenemos aliados en crédito, Adi, Siste Crédito, Banco de Bogotá y muchos más para hacer tu vida más fácil. Visita nuestras tiendas IBG o compra online www.ibg.com.co. Aplican términos y condiciones. Almacenes IBG. Olímpica. Atención y vagué. Rimax Hogar en vivo. Llega a la ciudad con texturas, tendencias y más de cuatrocientas soluciones para hacer únicos tus espacios. Ven a descubrirlas en la calle ciento veintiuno, número ocho cincuenta y tres. Te esperamos. Calzado Bucaramanga. Las vacaciones se viven mejor en Calzado Bucaramanga con Aloha. Visítanos y lleva las sandalias perfectas. Aloha. Ipanema. Saxi y muchas más. Estas vacaciones luce al mejor estilo con Calzado Bucaramanga. Calzado Bucaramanga. Diferencia tu paso a la edad. Nuestro propósito es ayudarle a aumentar sus ventas y potenciar su top of mind. Somos su mejor aliado en comunicación. Ofrecemos entrevistas de alto impacto. Radio, Facebook Live, Instagram Live, BTL, trabajo de campo con contacto directo con nuestros clientes, feria, expo, vida y mucho más. Sea parte de la emisora más escuchada de Ibagué y promocione sus productos en temprano es más bacano o en nuestra franja premium. Olímpica Estéreo siempre será la mejor elección para su negocio. Invierta en la emisora del primer lugar a nivel nacional. Nuestras audiencias radio y digital, además de ser masivas, son compradores potenciales. Permita que nuestra experiencia le garantice efectividad en su negocio. Juntos lo lograremos. Marcas de alto impacto. Centro comercial con Beima. Nodotintas y suministros. Supermercados Mercacentro. Confa Tolima. Battery Cars. Lotería del Tolima. Proyectamos y edificamos. Supermercados Hortiplaza. Academia Continental. Comestibles Rica Torta. Olímpica. Atención Ibagué. Muy pronto la inauguración de la tienda más grande en artículos para el hogar. Cocina, lencería, piñatería y mucho más. Electro Home. Mil cuatrocientos metros de surtido para su hogar. Electro Home. Carrera tercera once treinta y cuatro, centro de Ibagué. Nuevo parque comercial campestre aledaño a Ibagué. Zona Y. Este sábado veinte de julio, gran inauguración de Zona Y. Ven con tu familia a conocer Zona Y en Nuevo Alvarado. Ven y compárteme a Zona Y. Ven y disfruta de Zona Y. Battery Cars te regala revisiones periódicas para tu carro. Falta. Falta internet ultra veloz de claro en casa. Pídelo en vibra óptica con Netflix incluido en triple play desde setenta y cuatro mil quinientos noventa pesos por seis meses. Así estás en la jugada. Escríbenos. Tres once doscientos cero 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 cero. Oferta válida del veinte de junio al treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro. Valor regular del servicio ciento once mil novecientos pesos. Conoce cobertura, condiciones y restricciones en claro punto com punto co. ¡Polípica! Nueva cuenta de ahorros NU. Una cuenta transparente en donde verás tu dinero crecer un trece por ciento efectivo anual desde el primer día para alcanzar tus metas financieras. Pídela en NU punto com punto co. Cuenta NU es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y respaldada por Fogafin. En mi casa nos gusta desayunar. Bacanísimo. Y conísimo más también nos gusta ahorrar muchísimo. Familia, pueden pasar a la mesa. Mami, me hiciste los huevitos revueltos. ¡Como me gustan! Mmm, qué delicia. Cafecito tostado con leche lele. Disfruta de precios exclusivos registrándote en Isimo Más. Visita nuestras tiendas y pregunta en la caja ¿Cómo puedes unirte? Hoy en Olímpica ven y aprovecha estas super ofertas. Descuento del veinte por ciento en marcas seleccionadas de cuidado oral, desodorantes, shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares. Solo para clientes tarjeta plata. Olímpica. Olímpica Estadio, noventa y cuatro puntos de Sibagué. La capital musical de Colombia. Aquí comenzamos, la Joderera Olímpica. ¡La Joderera Olímpica! ¡Suscríbete! ¡Gracias!